Música Bueno Juan Música Bonito ¡Suéltame mi verdad! ¡Córele y patele con el padre! ¡Venga los cerarios! ¡Vamos a cantar malas! ¡Vamos a cantar malas! ¡Vale! ¡Vamos a cantar malas! ¡Vamos a cantar malas! ¡Vamos! ¡La batía malas! ¡Vamos a cantar malas! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar malas! ¡Ajá! 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 Que en la noche caiga Vamos a la cama Vuelta Para mi mamá Para mi mamá ¡Olé!